Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te haremos a conocer un tema muy importante. Se trata que los pensionistas podrían cobrar pensión en su casita. Para ello es muy fácil solicitar este servicio de cobro de pensión a domicil. Te dejamos estas declaraciones de la especialista Fiorella Guevara, asesora de la ONP. Y hoy voy a hablar acerca de un servicio que ofrece la ONP y que está a disposición de todos nuestros pensionistas y que se ha convertido en la forma más segura de cobrar la pensión. Estamos hablando de nuestro servicio gratuito de pago a domicilio. Una facilidad que solo le ofrece el Sistema Nacional de Pensiones y que puede solicitar en cuestión de minutos nuestro pensionista a través de nuestra plataforma onpvirtual.p. ¿Qué debe saber sobre el servicio? Primero que es totalmente gratuito, muy seguro y que está dirigido a pensionistas que por algún problema de salud o edad avanzada no pueden acercarse a un cajero o una agencia bancaria. Esto se ha ampliado con el tema del COVID. Se ha ampliado en el tema de que pueden acercarse cualquier persona que desea que se le paga en su domicilio puede solicitar. También debes saber que este servicio se brinda a través del Banco de la Nación. Te envía a sus agentes pagadores a su hogar cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. El pago se realiza durante un periodo de 10 días según el cronograma mensual de la ONP. El dinero se lo entregan directamente al titular en un sobre sellado. El pensionista abre el sobre delante del pagador y da la conformidad luego de haber contado su dinero. ¿Cómo se solicita este servicio? Es muy sencillo. Como todos nuestros demás servicios se hace a través de onpvirtual.p. Ingrese al escenario Cobro Pensión y dele clic Quiero Solicitar Pago a Domicilio. Llene el formulario con sus datos, ingrese un correo electrónico muy importante y la dirección donde desea recibir su pensión. Bueno, recuerde que ya no es necesario juntar el certificado médico. Asimismo, si quiere conocer más sobre este tema, puede llamar a ONP Te Escucha llamando al 634-2222 o también enviar un mensaje al WhatsApp ONP al 913-232-414 o escribir en nuestras redes sociales oficiales. Antes de despedirme, Carla Nicolás, quería darles una invitación para que siga la radionovela Los Secretos de la Casona, que es un proyecto de la ONP con Radio Nacional que mezcla la magia de este género con valiosos consejos para tener un mejor futuro. Todos los sábados, minutos antes de las 3 de la tarde por ONP de Radio Nacional. Bueno amigos, ya saben, las personas adultos mayores pueden cobrar su pensión en su domicilio. Espero que esta información les sea de su agrado. No olvides de suscribirte a nuestro canal, darle muchos likes y lo más importante, comparte, comparte, comparte nuestra información que ese es nuestro mayor estímulo a seguir creciendo y al servicio de todos ustedes. Con nosotros será ¡Hasta la próxima! ¡Tupananjizkama!